Se dice que de tal palo, tal astilla. Bárbara Fernández Zabaté nos demuestra su talento en el aire. Bárbara Fernández Zabaté es un deporte de alto impacto, pero nosotros tomamos todas las medidas preventivas para que sea un taller seguro, algo que se aprenda con todas las bases que se necesitan. Entonces, muchas veces la gente tiene como un poco de miedo, dice, no, pero es que voy a llegar y me voy a subir a 7 metros de altura. No, todo es paso por paso. Ustedes dan una opción a los jóvenes también a que puedan tener claras sus metas. Sí, totalmente. O sea, nosotros lo que hacemos no solo es enseñarles esto, sino que esto les cambie la vida, que esto ayude a que ellos puedan trasladarlo a su diario vivir. No solo venir acá, listo, y me olvido de esto, sino que tú esto lo puedes ver como una meta, listo, también puedes ver metas en tu vida. La niña de los ojos de la reina de la prensa rosa la apoya incondicionalmente en este proyecto. Ella cree muchísimo en lo que hago. Hay muchas cosas que no las comprende muy bien, pero ella me dice, bueno, en el camino voy entendiendo. Y sobre todo, que siempre me lo repite, que me admira, porque yo soy muy constante y si yo deseo algo, estoy ahí al 100%. No me gusta hacer las cosas a mí. Inteligente, soñadora, la hemos visto crecer en la pantalla y a sus 23 años no necesita alas para volar y cumplir sus sueños. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera. Cuerpazo, ¿qué tiene? Yo me quedo sorprendido. Ya está, estoy una mujer. Felicitaciones, grandote, tiene un cuerpazo. Así es. Eso le ha ayudado también lo que es la danza aérea. Mira, bueno, las ambas de casa quieren tener un cuerpazo, ¿no? Uy, sí, yo también ya lo voy a practicar. Delantera, en la casa. Mariana Sabatea está muy orgullosa de lo que está realizando Barbarita. Tiene el apoyo de su madre, que es muy importante. Y mira, ella dice que cuando está en las alturas se relaja. Ella como joven está expuesta a muchas cosas negativas. Y estar vinculada en todo lo que es esta disciplina, el arte, le ayuda para ver las cosas de otra manera. De verdad, sigo sorprendido, está guapísima. Hace años no la veía, recuerdo que ella como que no le caía tan bien una vez ingresé a los ensayos de sus 15 años. Ella me sacó, salió corriendo como si hubiera visto al diablo. Pero qué chévere verla ya como toda una profesional. Sí, le mandamos un beso y que siga así. Bien, sí, le mando de belleza, saludo también del tiempo. No, 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 no.